La Maratón se llevó a cabo. Este domingo en la Plaza de Armas, los participantes llegaron desde temprano listos a dar lo mejor de sí. El evento inició a las 9 y 55 de la mañana con la partida de los inscritos en la carrera 5K. Aparte de expertos corredores, la Maratón congregó a entusiastas del atletismo, jóvenes y alumnos de diferentes instituciones educativas. Tampoco faltaron aquellos atletas de la ciudad de Trujillo, Guaraz, Lima y Chimbote. En nuestros previos un saludo a toda la comunidad, a todos los deportistas, a los oficiadores, a la empresa ABA, que es una empresa que recién llegó este año y se ha puesto la camiseta del desarrollo de la provincia. Los ganadores en las diferentes categorías fueron La premiación estuvo a cargo del alcalde provincial ingeniero, Edgar Marrero Sobcedo, del congresista de la República, Manuel Serío Basalar, y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. Los jóvenes, a los maratonistas de todas las edades, porque para el deporte no hay edad, felicitarlos, desearles éxitos y que ganen todos, porque el deporte es vida, el deporte es salud. Es así como la actual gestión municipal busca promover una vida saludable con la práctica del deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.